englobados en un concepto de región o de subregión si se quiere, en un momento pasamos a ser parte de las necesidades domésticas de los Estados Unidos. Y eso implica que perdamos un concepto propio de seguridad nacional y que vaya en brutal detrimento nuestra soberanía. Esto viene a cuento, a propuesto obviamente, del debate sobre el petróleo. Voy a presentar al maestro José Luis Orozco, titular de Política Internacional y Teoría Política de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es licenciado en Derecho de la Universidad de Chihuahua, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de Texas y doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM. Él se ha dedicado a muchos temas, tiene libros publicados, premios académicos, trabajos de investigación, pero desde el doctorado tuve que ver con los orígenes de la derecha, liberal, en los Estados Unidos. Oye, José Luis, yo no quiero simplificar, pero hoy, hoy es martes, esto se transmitirá, el domingo próximo por primera vez y luego el miércoles a las 10 de la noche. Hubo una parte interesante del debate en la Cámara de Senadores, entre juristas, que sacaron a relucir el artículo correspondiente del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con América del Norte, en el cual México se reservó todo el proceso de producción del petróleo, todo, ductos, refinerías, está expreso. Entonces, la presión, yo estuve, participé en varias reuniones bilaterales México-Estados Unidos, seis años de senador, estuve varias veces en la Casa Blanca y en Ottawa, en Capitolio, y el debate era petróleo contra migración. Ni nosotros podíamos consagrar una apertura a la inversión norteamericana en materia de petróleo, ni podíamos renunciar formalmente a las potestades que al Estado mexicano le otorga, obligaciones también en la Constitución. Ni ellos, por los procesos internos, podían asegurarnos un flujo de migrantes, ¿no?, integral. Antes de que se hablara de la enchilada completa, ya sabrá. Entonces, ocurrió que nosotros, en la práctica, les ofrecimos un supply, una administración regular y creciente de petróleo, que ahí están las estadísticas, ha ocurrido desde entonces, pero ellos no nos aseguraron nada, sino un muro. Tengo entendido que en ASPAN se avanza en ese concepto de seguridad estratégica que favorece a los Estados Unidos y que esta es una de las bases o de los instrumentos que el gobierno norteamericano emplea para presionar al gobierno de México a que permita que ingrese la inversión extranjera de Pemex y podamos darles el abastecimiento que requieren. ¿Estoy equivocado en mi análisis retrospectivo? Bueno, yo no lo creo. En realidad, me parece a mí, como decías al principio, que siempre que hablamos de seguridad nacional, estamos contraponiendo dos conceptos muy diferentes, dos versiones muy diferentes, como son la angloamericana, basada o sustentada en la CFE, la economía libre de mercado, etcétera, etcétera, y una seguridad nacional más defensiva, más nacionalista, etcétera. Creo que cuando justamente se da el Tratado de Libre Comercio, los norteamericanos siguen una estrategia de diplomacia que han seguido prácticamente desde principios del siglo XX, que fue lo que podríamos llamar una política exterior pragmática, fragmentaria. Así es. Esto comienza desde la época, por ejemplo, en que supuestamente liberan a Cuba, Puerto Rico, etcétera, y a cada uno le conceden un estatus. De fines del XIX, claro. Sí, le conceden un estatus diferente. Sí, distinto. Como las grandes potencias coloniales. Exactamente. Pero sí van haciendo una política por franjas, es decir, en franjas. Están acostumbrados a, bueno, a vérselas pragmáticamente con las demás naciones. Es decir, ceder en ciertas cosas, hacer no un bloque político entero, sino que pueden hacer una política que ellos llaman también más plástica, más móvil. Y efectivamente el Tratado de Libre Comercio se reservó justamente para México lo que era nuestro bastión, incluso asociado a nuestra propia soberanía. Y desde luego ellos se reservaron, como siempre lo han hecho, con todas las naciones, desde Cuba en adelante, la, digamos, se reservaron su propio mercado laboral. El mercado laboral ha sido siempre la preocupación de ellos en lo que toca. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, cuando ellos, digamos, tienen a Cuba lista. Por ejemplo, aparecen ahí los sectores obreros, Samuel Gompers y otras gentes, que empiezan a señalar, no podemos incorporar a esta población, utilizan criterios muy racistas, negritos, etcétera, etcétera, pero el asunto es que no podemos incorporarlos fundamentalmente porque entrarían en nuestro mercado laboral en condiciones ciudadanos, en una condición de pares, casi. Entonces no podemos darle la ciudadanía, los hacemos libres y asociados, como en el caso de Puerto Rico, y la idea es entonces hacer concesiones muy precarias en ciertas cosas y jugar, desde luego, como tú dices, a adelantar, después del Tratado de Libre Comercio, ir adelantando nuevas fórmulas de penetración, como la del ASPAN, que yo creo que es, efectivamente, un modelo de política fragmentaria donde se van cediendo en ciertos terrenos, se van haciendo concesiones mínimas y se va creando poco a poco una penetración. ¿Cuál sería el equivalente del muro para parar a nuestros migrantes que nosotros cerráramos todos los canales de exportación de petróleo? ¿Sería el equivalente? Pues, creo que no habría, creo que no podría haber. Escapáramos. El muro contra el tapón. El tapón contra el muro. Exacto. Los elementos de regateo yo creo que son muy dispares. Y, en todo caso, no son tan dispares. Creo que lo discutamos. Oye, Antonio, quiero presentar a un distinguido, muy distinguido de académico y funcionario público mexicano con el cual tenemos muchos años de amistad y relación. Es el licenciado Antonio Gasol López, egresado, Sánchez, perdón, egresado de Economía por la UNAM, profesor de la facultad de tiempo completo, titular de la cátedra sobre comercio exterior, industrialización en México, profesor de la facultad de ciencias políticas, profesor del centro de estudios monetarios latinoamericanos, y tiene una cadena de funciones públicas, de asesorías muy importante en temas del desarrollo económico nacional. Pero, me he permitido invitarte, Antonio, porque sé que tú has dedicado artículos, reflexiones sobre la SPAN. Siguiendo el pensamiento que estaba exponiendo nuestro amigo José Luis Orozco, si la SPAN es en este terreno, ¿cuándo fue firmado la SPAN? Bueno, es parte del problema de la SPAN que nunca ha sido firmado. Es un acuerdo entre jefes de gobierno, mujeres de Estado. Mientras menos transparente es mejor para ellos. No es tratado, no es convención internacional, no es acuerdo formal. Oye, ¿cuándo fue de todas maneras acordado? En 75. Es en 2005. En 2005. En 2005 es cuando se anuncia la SPAN. Tendríamos razón, desde un punto de vista muy maduro, muy objetivo, muy sereno en decir que sí contiene concesiones muy importantes en este terreno de seguridad estratégica, de definición de terrorismo, o no, o es simplemente un curso de intención. Yo quisiera retomar lo que estaba comentando hace un momento. En efecto, han estado empatados desde siempre el tema migración con el tema energía. Es hace 30. Ha trascendido que cuando se iniciaron las conversaciones previas al inicio formal de negociaciones para el Telecán, en algún momento la delegación mexicana llegó y planteó señores, vamos a sacar el tema energía de la mesa. Así es. Y la contraparte estadounidense dijo, de acuerdo, sacamos la parte migratoria. Quiere decir que estaban empatados. Pero ahora en ASPAN está energía y no está migración. El problema es que se desempató aquello que estaba empatado desde siempre. Así es. Así es. No es decir antediluvian. La otra parte del problema de la ASPAN radica precisamente en que es un algo no firmado. Los tres jefes de Estado, los dos jefes de Estado y el primer ministro canadiense plantearon, dijeron, vamos a ponernos de acuerdo en esta serie de temas. En 75 anunciaron ciento y tantas iniciativas, ochenta y pico para la prosperidad, treinta y tantas para la seguridad, pero no está firmado nada. En consecuencia, los respectivos poderes legislativos no conocen formal, oficialmente este asunto. Son más fuertes y más obligatorios a veces los acuerdos verbales que los acuerdos escritos. Entonces, entre esas iniciativas efectivamente está la la de energía. Hay que recordar que el capítulo correspondiente del Telecán plantea con toda claridad, por cierto, es el único capítulo que lo dice con todas sus letras, dice algo así, como en materia de energía las partes se respetarán lo que dice la constitución. Hablan de la constitución, es decir, como si las mando la respetara. Pero luego explican qué es la constitución. Exactamente. Y dan una definición que evitaría cualquier desapertura. Se habla en deductos, refinerías, todo lo que es exclusivo del Estado. Entonces, parte del problema o el principio del problema radica en ese desempate. Te repito, migración, energía. ¿Qué se ha comprometido en el marco de la ASPAN, que era la pregunta? No lo sabemos. Es decir, tenemos... Pero ahí está un documento que se llama ASPAN. Hay un documento que son las iniciativas, las de junio del 2005. Tenemos el texto de los comunicados conjuntos que después de cada reunión de líderes de la ASPAN se dice algo. Pero, ¿qué hay detrás de esas declaraciones? Cuando se habla por ejemplo de cooperación tecnológica en materia energética, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ¿van a cooperar para el famoso... No, nosotros vamos a cooperar con ellos. Nosotros vamos a dar la existencia técnica a las empresas americanas. Vamos a darle el Instituto del Petróleo asesoría al gobierno americano. Lo que es indignante de todo esto es que siempre nos vemos como los chiquitos. Cuando se habla de cooperaciones de allá para acá y por qué no de aquí para allá. Quiero presentar a César Pérez Espinosa, él es doctor en ciencia política de la UNA, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y está adscrito al área de estudios de integración. Él tiene análisis y reflexiones muy importantes sobre la democracia oligárquica de los Estados Unidos. Actualmente está un estudio sobre el poder político en América del Norte y la elaboración de políticas en un sistema pluralista. ¿Tú consideras lo esencial, César? Para seguir con la línea de pensamiento que ya se ha planteado aquí en esta mesa, a mí me gustaría hacernos que nos siéramos preguntas. Se iniciaba con qué entendemos como seguridad nacional. Eso es. Entonces, bueno, pero a mí me gustaría seguir ahí. ¿Qué entendemos por seguridad regional? ¿Qué entendemos entonces por seguridad estratégica? Y si yo me pregunto usted cuál sería el punto en común de estos tres conceptos, diría que ahora lo que tenemos que hablar es de lo que piense el gobierno de Estados Unidos de lo que es su seguridad como país. Exacto. A raíz de eso, entonces, sí podríamos entonces acercarnos una seguridad nacional para México, una seguridad regional para Canadá, Estados Unidos, por supuesto, porque es a partir de lo que piensan los Estados Unidos. Estamos actuando. Entonces, después podríamos entender también que es seguridad regional en términos estratégica regional, en términos de lo que enfrenta los grandes retos que enfrenta el sistema político de Estados Unidos, el imperio de Estados Unidos en los siguientes años. Ellos ya están vislumbrando qué hacer con la región y entonces otra pregunta que es que creo es muy pertinente es quiénes están colaborando para que ellos integren perfectamente esa visión que tienen de seguridad regional, de seguridad nacional, de seguridad estratégica y entonces tenemos que preguntarnos qué tipo de gobiernos tienen en Canadá, qué tipo de gobierno tienen en México que facilita todo eso, que la discusión como ya se platicó aquí viene de allá o sea la agenda a debatir viene de Estados Unidos y cómo ellos al ver desde el TLC casi 14 años o más o más de 14 años cómo de repente 14 años se entró en vigor el primero de enero de 94 exactamente cómo ha ido evolucionando cómo de repente al TLC le hacen una segunda parte que es el ASPAN y cómo de repente hay una visión de expansión de lo que quiere el imperio norteamericano en torno a la religión a la región y completamente a México y esto no debemos de perderlo de vista por último día la energía cómo está tratado en ASPAN o no se sabe como dice Antonio exacto pero es que es por eso pregunto qué tipo de gobiernos hay porque mientras ellos los estadounidenses dicen que su congreso si va a estar trabajando de forma permanente y muy cercana a lo que esté haciendo su ejecutivo habría que preguntarnos qué está haciendo entonces el parlamento canadiense y qué está haciendo el congreso mexicano al respecto y las cosas siguen porque esto inició en junio de 2005 como ya bien lo refería el colega ya estamos en el 2008 ¿qué más hay? ¿qué otra cosa? voy antes de pasar un sendado bloque una observación yo les decía en la comparecencia en el senado hace unos días que los estados unidos de américa con sus razones siempre ha esgrimido el hecho evidente de que es un país plural donde hay fuerzas económicas fuerzas sociales fuerzas regionales equilibrio de poderes yo no puedo durante estos años estuvo todos estos años diciendo yo si voy a apoyar a los inmigrantes pero fíjate el senado solo llegó hasta allá y méxico no ha sabido utilizar su pluralismo para establecer limitaciones entonces lo que me indigna es que senadores y diputados mexicanos fundamentalmente del pan y algunos del pri en vez de construir un obstáculo ¿sí? a la pretensión norteamericana se conviertan en leales servidores eso me parece zurdo yo creo que de esto debemos ocuparnos en segundo bloque porque ya no están llamando a ver orgullo de los porque ya perdimos su diseño lo que estamos lo que se está aparentemente intentando hacer es una integración de cadenas productivas en el ámbito norteamericano en el ámbito regional prescindiendo de las cadenas productivas en el ámbito nacional por eso lo vinculó con lo del nacionalismo así es se fractura la economía de México hacia adentro y se integra Estados Unidos que es una forma de submaquila César ¿pensarías de modo semejante? sí efectivamente hay un reacomodo del mercado y en ese reacomodo del mercado estos acuerdos son fundamentales se debiese ya estar pensando si el hecho de seguir actuando de forma transparente o no transparente va a llevar a modificar sustancialmente la función del gobierno mexicano no solamente en este periodo para el futuro hay que ir viendo como este reacomodo del mercado si el gobierno está en servicio de interés extranjero ¿sigue siendo gobierno o es una correa de transmisión? ahí es lo que hay que discutir es un apéndice colonial y fue lo que platicamos al inicio cuando amablemente me dio la palabra de que habría que preguntarse qué tipo de gobierno tienen en Canadá qué tipo de gobierno tienen en Estados Unidos qué tipo de gobierno tenemos en México y tendremos después de estos acuerdos que siguen su paso que siguen su lógica que siguen sus tiempos tiempos y lógica que no van de acuerdo a lo que se cree que tenemos en este país que es un desarrollo más democrático se cree que tenemos mayor participación eso es lo que tendríamos entonces que ver también porque si lo que queremos nosotros o muchos de nosotros es una defensa mucho más fuerte de lo que es la nación mexicana de lo que es el territorio de lo que es los recursos humanos los recursos naturales que tenemos entendido sin desconocer al vecino que tenemos al lado pero con una actitud diferente y no de subordinación plena o sencillamente no de subordinación sino de otro tipo de negociación tendríamos que preguntarnos qué es lo que viene en desarrollo político y en desarrollo social en este país y qué viene pues así como ven las cosas como veo las cosas no creo que sea muy agradable o que sea muy de aplaudir para tener un trato más digno frente a Estados Unidos pero con consecuencias quiero brevísimamente la relación alimentos la energía el presidente Lula se quejó en la cumbre América Latina Europa en Lima hace unos días de que hubo grandes reproches al alza de los precios de los productos alimenticios porque esa es la otra variable nosotros después del Telecán gradualmente quedamos cada vez más dependientes de la importación de grano de los Estados Unidos por eso incluso nunca peleamos contra los subsidios porque se irían en contra nuestro los Estados Unidos por su emergencia de tener combustibles por la ¿cómo se llama? la carencia de barriles de crudo están echando el acento a la producción de etanol de etanol delgado del maíz eso está sacando áreas de cultivo de la producción de alimentos y eso está encareciendo entonces el esquema no puede ser para nosotros nos van a vender más caros los alimentos ¿sí? porque nosotros no tenemos producción suficiente y nosotros vamos a sacar barriles al mercado para que baje el precio del petróleo y me parece brutalmente ilógico ¿cómo lo ves? no sé es un contrasentido completo sí yo creo que simple y sencillamente esa conversión de productos básicos porque este el maíz en energéticos pues definitivamente va primero va a encarecer bárbaramente yo creo los precios de agrícolas y luego efectivamente el hecho de que nosotros vendamos el petróleo siguiendo los lineamientos de ellos pues lleva una contradicción que yo no sé yo qué va a hacer es insalvable me parece hasta con ciertos visos de suicidio así es me da esa impresión el suicidio del país a cambio de salvar un gobierno de origen ilegítimo que no tiene más manera de mantenerse que con el ejército y venciéndose a los intereses de Estados Unidos es gravísimo eso es historia que hablen de Antonio López Santana críticamente bueno era otra cosa aquí dijo la semana pasada John Sachs que son los polcos que estamos viviendo una coyuntura como en la de 1847 tú lo sientes igual si entregamos esto entregamos el equipo ¿no? insisto habría que pensar también qué está pasando dentro de Estados Unidos qué es lo que viene dentro de Estados Unidos una cosa es que Obama no gane que a mí lo personal le gustaría que ganara por el establishment por los intereses ya creados en el partido republicano y otra cosa es que si adentro de Estados Unidos las cosas vayan navegando en aguas tranquilas y demás no es así Estados Unidos tiene una crisis económica que ya se está viendo las dimensiones que vienen eso los va a afectar y les va a afectar el liderazgo en la región en América Latina y en el mundo también hay una división muy clara en quién recargarse ahora México sí pero hay una visión muy clara en Estados Unidos en Estados Unidos el electorado está 50-50 o sea si llega a ganar tanto así yo estaba 55-45 si llega a ganar los republicanos puede ser de manera indirecta puede irse por los estados que más les den voto electoral en la elección indirecta ellos necesitan 267 para ganar olvidarse del voto del ciudadano como la estrategia que siguió Bush en el 2000 cuando negociaron un mes y medio quién quedaba en la presidencia junto con Al Gore esas historias se pueden repetir en Estados Unidos pero también insisto hacia adentro de Estados Unidos hay problemas hay problemas muy serios el problema de las minorías el problema de los latinos el problema de que no entienden que es su fuerza laboral más fuerte que tienen ahorita y que no los van a sacar porque son parte de ellos ya y que Estados Unidos si tiene futuro es un futuro con los latinos no sin los latinos no solamente los que viven ahí sino el resto de América Latina esa es la falta de visión que está teniendo el gobierno de Estados Unidos nosotros no le estamos hablando a nuestras comunidades no les estamos diciendo ¿por qué? claro es irresponsable de esta relación en la década de los 70 y promovimos el voto de los mexicanos en el extranjero que lo redujeron a la correspondencia ellos salen a manifestar al frente de todas las comunidades migrantes y nosotros no les damos ningún tipo de espaldo porque tenemos miedo tú que fuiste tantas veces en distintas funciones que ya ni mencioné asesor de áreas del gobierno de México si a ti te tocara en este momento diseñar una política neoestratégica con toda la gradualidad que quieras pero con firmeza ¿qué aconsejarías tú? no piensa en este gobierno piensa en blanco no a la autoridad mexicana primero que se base en decir que trata de orientarse una política económica en términos de mercado interno segundo de diversificación de sus relaciones económicas con el exterior lejos de eso se han concentrado cada vez más en la relación con Estados Unidos y eso bueno no es un problema que nos caigan bien o nos caigan mal eso es un problema simplemente de diversificar riesgos hemos concentrado mucho nuestro comercio exterior no voy a abundar en eso entonces serían los mercado interno diversificación de las relaciones económicas externas del país y tú podrías desconocer a SPAN si no está firmado ¿para qué lo reconoces? plantear un nuevo acuerdo sobre más distintas bueno plantear lo esencial es el tipo de integración con América del Norte este es un fenómeno que existe pero también con América del Sur no, por eso porque con América del Norte yo me refiero a lo siguiente de la forma que está ocurriendo por el camino que está por el camino que está camina que está yendo más que integración con América del Norte parece absorción de la economía mexicana respecto a la economía por parte pero ni siquiera convene y eso es lo grave porque es el mercado el que está dictando cómo se da esa absorción es decir es una integración no gobernada no gobernada porque tiene que hacer lo que son los gobiernos claro es una te voy a poner un ejemplo Panamá que es el país de América Latina que está creciendo más económicamente al 11% acabo de estar en Panamá bueno ¿qué pasó? los americanos que ya no están ahí para ocupar el canal han vuelto con inversionistas con desarrollo turístico pero hay un patrón económico fijado por Panamá entonces tienen las mejores relaciones con los Estados Unidos pero no están absorbidos por ellos tienen 11% de crecimiento al año nosotros el 2% no es monstruoso lo que está pasando ¿qué piensas tú? yo creo que lo que ha sucedido yo sí pienso que se ha dado una integración pero una integración muy fraccionada muy dependiente que realmente ha convertido prácticamente en islotes un montón de temas digo de asuntos pues que requieren verse en conjunto yo creo que en México estamos siguiendo un método pragmático como decía Salinas pero un pragmatismo entendido como una improvisación como una inercia dejando que las cosas sucedan y efectivamente yo creo que aquí sí el mercado que para mí es una entidad un poquito abstracta yo creo que el mercado y el Estado norteamericano son unitarios es política de Estado que usa el mercado exacto el mercado es un subproducto del Estado hombre de Estados Unidos totalmente sí y lo ves desde la época de Alexander Hamilton pero nos venden cuentas de vidrio y nos venden cuentas de vidrio sí dicen ellos bueno nosotros somos smithianos y en realidad son proteccionistas nacionalistas lo han sido siempre entonces en este sentido lo están sacando del aire pero di una palabra en este sentido la prosperidad y vialidad no es la de Estados Unidos si queremos prosperidad y vialidad es la de la región de América del Norte entendida como tres naciones con diferencias pero también con puntos de acuerdo pero recalcar que no es la de Estados Unidos si esa es la visión esto no va a funcionar para nadie ni para Estados Unidos bueno yo quiero agradecerles mucho a nuestros tres ponentes aquí hubo varios temas de discusión pero a mí me queda una idea central México por distintas razones y en distintos momentos ha cedido su concepto de seguridad nacional su concepto de interés nacional y su proyecto de desarrollo económico y social del país a una visión que les ajena estamos en México con un gobierno sumamente débil y legítimo y sin casi ninguna posibilidad de enfrentarse a las presiones del exterior ojalá y pronto reflexionemos los mexicanos cómo podemos salir de esta situación que nos deja sin futuro a nosotros y a las generaciones que vienen muchísimas gracias le recordamos a nuestro auditorio que puede solicitar